Pero vamos a hablar también de la actualidad de la noticia. Sí, de la política fiscal, de este plan que envió el presidente Gabriel Boric, en realidad lo anunció porque tiene que enviarlo al Congreso y ponerse de acuerdo en lo político. Vamos a seguir hablando de eso, andando, porque ya tenemos ahí en la línea telefónica vía cable de cobre, ya no es cable de cobre, Matías Pascuali, director del Centro de Derecho Regulatorio Empresa de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Nos costó un poco, pero pudimos. ¿Cómo está, Matías? Hola, Carlos. Hola, Fernando. ¿Cómo están? ¿Viene usted? Muy bien. Vía microondas. Se siente. Vía microondas, claro. Gracias por... Pero funciona. Funciona. Sí, funciona. Bueno, Matías, un poco preguntarte que... ¿Cómo evalúa este pacto fiscal que incluso ha sido criticado desde el nombre? Por varios sectores dicen pacto, pero si conmigo no han pactado nada. La UDI ya a la hora había señalado que estaban ahí si lo vayaban o no, porque no se habían sentado a conversar con ellos. Entiendo que el ministro Marcel había conversado con varias empresas y con muchos actores relevantes del tema, pero ya desde el nombre ahí generaba algún tipo de suspicacia. Pero bueno, ¿cómo lo evalúas tú? Hay cosas que dentro de lo que se había planteado en un primer momento por parte del gobierno del presidente Gabriel finalmente quedaron fuera, se va a recaudar menos de lo esperado en una reforma tributaria, pero ¿cómo lo evalúas en esta primera mirada, Matías? Mira, tenemos que ponernos en el contexto de que el gobierno del presidente Boric intentó una reforma tributaria que fue rechazada en general hace cuatro o cinco meses. Por lo tanto, tenemos que ponernos en el contexto de que el gobierno viene de un fracaso en sus negociaciones actuales en la reforma tributaria. Correcto. Y por lo tanto, un poco el gobierno, en mi opinión, está trabajando con lo que tiene y con lo que puede. Sabemos que por la reforma no puede volver a presentar una reforma tributaria dentro de un año. Por lo tanto, se empezó a hablar de este pacto fiscal. No sé si ustedes se acuerdan que se hicieron unos llamados a unas conversaciones y unos encuentros con los distintos sectores de la sociedad para conversar sobre un nuevo pacto fiscal y un nuevo sistema fiscal para Chile, ¿cierto? Sí, sí, sí. Esto lo llevó adelante Francisco Sáfi, que es el embajador de Chile del TNBC, que es un tributarista muy conocido. Y por ahí viene un poco también mi crítica a lo que decían ustedes en un primer momento respecto al nombre, porque se habla de un pacto fiscal. Y uno cuando escucha el nombre pacto fiscal, escucha un nombre muy rimbombante, un nombre muy importante, como que este es un pacto en el que todos nos ponemos de acuerdo respecto a la tributación para los próximos años. Y es un poco lo que nosotros queríamos y esperábamos un pacto fiscal. Ustedes no sé si se acuerdan, pero cada gobierno ha hecho una reforma tributaria. Hemos tenido cinco o seis reformas tributarias en los últimos diez años y eso genera un poco de inseguridad, porque cuando uno va a invertir, uno hace proyecciones de costos y se proyecta también dentro de los pagos de impuestos. Y a mí me gustaría saber más o menos en qué está y qué es lo que va a gastar y qué es lo que va a pagar de impuestos. Yo creo que aquí se aprovechó la oportunidad de hacer en verdad un nuevo pacto fiscal para un nuevo sistema tributario en que todos estemos de acuerdo y no tengamos que reformarlo en los próximos diez años. Es decir, debería haber retrasado quizá este anuncio de pacto fiscal y haber sentado las bases para la próxima reforma tributaria antes de presentar este paquete de medidas destinadas un poco a... Porque finalmente va a haber una reforma tributaria, lo dijo el ministro Marcel, igual se va a trabajar un poco en la reforma tributaria. Y esa inseguridad para los inversionistas de no conocer cuál va a ser la política tributaria del país puede generar algún tipo de problema o resquimales, ¿no? Estamos en un momento de contracción económica. O sea, necesitamos que se empiece a producir más. Bueno, dentro de este pacto fiscal vienen medidas para generar un poco el aumento de la productividad. Pero yo veo un poco este pacto fiscal como un poco de parche, un poco de que el gobierno necesitaba poner en la agenda el tema tributario. Pero siento que era necesario un poco sentarse a conversar con todos los imputados de la sociedad para establecer una reforma tributaria potente. Siento que esto es un poco dar un poco de alpiste al pajetito para que no moleste tanto y ganar tiempo. Ya, se busca más un efecto político que práctico, ¿no? Yo creo que... O sea, de hecho, esto es un anuncio que va a terminar presentándose en marzo del próximo año. ¿Por qué se eligió agosto cuando la carne de la reforma se va a presentar después de marzo del próximo año? Pero, a pesar de todo eso, hay ciertas medidas que son muy importantes, sobre todo las medidas que tienen que ver con el impulso a la inversión y la productividad. Y el otro paquete de medidas muy importantes que vienen en esta... que están dado a conocer, que no sabemos el contenido, sabemos los puros títulos, pero son las medidas pendientes a impedir la ilusión y la evasión tributaria, que es un problema muy grande que tenemos, ya que en nuestra economía existen varios puntos del PIB que no se están recaudando por un hecho de que hay ciertos incumplimientos tributarios por parte de los contribuyentes. Y yo creo que por ahí viene la respuesta y viene... es lo bueno de este pacto, juzgar y disminuir la ilusión y la evasión tributaria. Que es uno de los flancos más debiles que tiene, uno de los flancos donde el gobierno, el Estado no puede recaudar lo suficiente. ¿Crees que hacia allá debería haber apuntado? ¿Sigues insistiendo que teníamos que haber entrado en un pacto mayor, en un consenso mayor? Sí, yo creo que lo importante aquí es tomar medidas para darle más fuerza a los órganos fiscalizadores, también su parte de la economía, y ir hacia la disminución de la ilusión y la evasión tributaria. Y es un punto en que todos los sectores políticos están de acuerdo, porque la otra cara es el aumento de los impuestos, que el gobierno al tener minorías en el Parlamento, sabe que finalmente los temas de aumento de impuestos no se van a aprobar. Porque hay gran parte del sector político que no está de acuerdo, no aumentan los impuestos. Pero sí todos están de acuerdo en disminuir la ilusión y la evasión tributaria. Yo creo que el gobierno debió haberse enfocado en eso, lograr un acuerdo grande en medidas buenas para reducir la ilusión y reducir la ilusión y la evasión tributaria. Matías, ¿y cómo crees que va a reaccionar el empresariado que fue, la CPC fue incluso al tribunal, a la Corte a presentar ahí un recurso para dejar sin efecto la ley que regulaba incluso los delitos llamados, entre comillas, de cuello y corbata? ¿Cómo crees que va a reaccionar el empresariado con este llamado pacto, o proyecto de ley que pretende recaudar el 2.7% del PIB? ¿En tu apreciación va a ser un empresariado que va a cooperar, o va a ser más bien un personaje o una entidad que va a generar resistencia? Yo creo que va a cooperar. Se dio una situación muy especial, porque el gobierno y el Ministerio de Hacienda, más que sentarse a conversar con la oposición, se sentó a conversar con la CPC para el desarrollo de este pacto. Entonces, la CPC ha participado en el desarrollo de este pacto. Yo creo que la CPC no va a ser un actor que vaya en contra de este pacto. Entonces, yo creo que con ellos es un tema conversado. El problema es que no conversaron con quienes son los que tienen que dar las fotos en el Congreso, que son los que tal vez se van a tener que aprobar. Esa es ley. Claro que sí. Eso es el gran problema. Y es una movida política también, porque al hacer esto, el gobierno está pasando por momentos complicados, pero al hacer esto le pasa la pelota a la oposición. Y le dice que nosotros proponemos un pacto para buscar financiar temas que básicamente todo el mundo está de acuerdo, que es financiar la pensión única garantizada, la Sala CUP Digital. Son temas en que todos estamos de acuerdo en que hay que financiarlo. Pero, claro, hay que financiarlo de una forma técnicamente correcta. Entonces, con esto el gobierno hace una jugada política de pasarle la pelota a la oposición. Y le dice, aquí están las cartas. Entonces, depende de ustedes que aprobemos esto para que la población esté contenta y se pueda financiar la necesidad del Congreso. Claro. Esto es una jugada política más que técnica tributaria. Sí, claramente, porque yo también escuchaba después al presidente de la SBC que valoraba las medidas que se habían presentado por parte del gobierno. Y como dices tú, es una jugada política del gobierno. Decir, bueno, estamos todos de acuerdo en estos puntos. Sacamos los que ustedes no querían. Tenemos que votar la PGU. Vamos con esto, que es donde hay consenso. Lo conversamos ya con los empresarios y todo. Y le pasa la pelota al audio. De hecho, no es gratuito que el presidente haya dicho esa frase. Ustedes saben quiénes fueron los que supusieron. Nunca se quisieron sentar a la mesa de la reforma tributaria. Claramente hay ahí un... Los sacó el pizarro. Los sacó el pizarro. Exactamente. Los sacó el pizarro. Pero puede ser, puede generar el efecto contrario también que la UDI se atinchere más en su posición. Y yo creo que los temas tributarios son tan relevantes. El financiamiento del Estado es tan relevante, sobre todo con las necesidades que tenemos, que no debiera ser la cancha para juegos de tiras y tiros políticos. Yo creo que estos son temas técnicos. Los temas tributarios son difíciles, son complicados. O requieren darle vuelta, pensar mucho en las leyes. Entonces yo creo que es una... No debiera ser en la cancha donde debiera pelearse políticamente el tema tributario. Sí, porque hay poco piso político ahí. Hay muchas necesidades. Sí, hay muchas necesidades. Hay poco piso político para llevar a cabo reformas muy estructurales. Recordemos que la idea era recaudar cerca del 6% del PIB en su primer inicio. En los recuadros. Claro. Entonces, ¿crees que hay piso político a llegar a un acuerdo ahí? Yo creo que sí. Pero yo creo que va a haber muchas peleas en los próximos meses. Y cuando esto deje de estar, de aparecer en las noticias y en la prensa permanentemente, yo creo que se da la mayor posibilidad para que se pueda convertir. O cuando aparezca otro tema de interés y no esté esto en la primera línea, yo creo que es más fácil llegar a acuerdos que cuando son temas relevantes y está todo el mundo hablando. Yo creo que se va a demorar, pero yo creo que se va a llegar a un acuerdo. No al pacto fiscal que me gustaría a mí, que es el pacto fiscal que busca establecer un sistema tributario que no sea necesario estar cambiándolo con todos los gobiernos por los próximos 20 años. Pero yo creo que se va a llegar a un acuerdo porque, como te digo, hay puntos que son muy buenos. Por lo tanto, yo creo que en los puntos que son muy buenos, sobre todo el combate a la ilusión y elevación, yo creo que va a un acuerdo. Hay otros puntos que son más discutibles, como el tema de los aumentos de los impuestos, de los impuestos a la renta, sobre todo que yo creo que ahí generalmente no se va a llegar a un acuerdo. Bien, Matías, te quiero dar las gracias por haberse dado el tiempo de conversar con nosotros, aterrizar un poco en lo que es este tema. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y vamos a estar conversando con los sucesivos. Gracias, muy amables. Muy amables. Buenas jornadas. Que estés muy bien. Un abrazo, muchas gracias.